Música Estamos acostumbrados a pasar por ahí todos los días Meucio con mi papá, la gente, la gente que está en el loco Waspamara, waspamara Y no, eros tiene que estar loco Los tiene que estar loco Los tiene que estar loco El papá y los otro dejamos una.. Es un móvil de trabajados aquí ¿Cómo a veces me toco Cuidado si es verdad lo que estaban diciendo esos chamaquitos aquí que por ahí hay buenas raras compa yo no sé cómo que mi país también dejo como tú compa y que ya no aparece por ahí tú eres pendejo tú eres pendejo loco tú eres tonto no sabes si eso es verdad esos tigreses los que están relajando para meter los libros no te lleves de eso no te lleves de eso loco mire que vi algo ahí que es loco parece que es verdad porque como que yo lo vi también loco pero vete tú loco vete tú allí ando el papá de nosotros yo pensé que había pasado algo por ahí pero no era rara tú estás loco ¡Vamos!